¡Suscríbete! Tenemos mega hucha, tenemos mega cerda en 4 cuentas Así que vamos a ver si nos toca alguna hipercarga, alguna skin, algún drop legendario Varios drops míticos espero Pero tengo un problema muy gordo, muy tocho No sé en qué cuenta estoy Yo diría que estoy en la cuenta principal Porque me acaba de llegar una invitación pero me la han cancelado rápido De alguien que creo que tengo añadido en la cuenta principal Así que esto, pero no sé dónde está la mega hucha Creo que se me ha abierto sola No, pero es un drop ¿Saldría? No entiendo nada, tío No entiendo nada Porque si fuera mega hucha Pero yo no he jugado ninguna partida Yo acabo de encender el juego Pero claro, si fuera mega hucha Se pondría a abrir todos No sé qué sé No sé, no sé qué es esto Yo no he jugado ninguna partida Blink, gracias ¿Cómo? ¿Cómo? Pero, ¿por qué no pone a abrir todas las recompensas? Pero, pero, pero A ver, a ver, a ver No sé en qué cuenta estoy No sé si esto es mega hucha No, el legendario Bueno, mítico ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Pero, ¿por qué tengo tanta suerte? ¿Qué es esto? Se está grabando todo bien Porque acabo de... A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Pero, ¿qué es esto? No sé qué es esto No sé qué es esto No sé qué estoy viendo, tío ¿Por qué? Esto es mega hucha, obviamente ¿Qué? 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 ¿Qué es esto, tío? No, no estoy entendiendo nada, bro Obviamente, es cuenta principal Charly, bla, 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 bla Chup, eh ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo por aquí, gente? A ver Es que, a ver, aquí tenemos una skin Que ya os traeré un vídeo Aquí tengo muchas Pero que muchas cosas De el evento de Brawl Stars Pero, claro A ver ¿Cómo? Hostia, pero ¿por qué tengo tanta suerte, tío? Pero, bueno, que tampoco lo vamos a reclamar, gente No vamos a perder el tiempo Vamos a entrar ya directamente a la acción Con las tres cuentas que nos quedan Para conseguir todo Yo creo que lo que ha pasado Es que no hemos llenado la Megaucha En el clan de Fugutmen Uno de los mejores clanes del mundo Porque estábamos todos en Suecia En las finales mundiales Equa, que estaba Lenine, estaba Sitedampo, estaba jugando Mo, estaba Gaz Estaba Motep Estaba Javi, no Mauri, sí Boss, no Maru, sí Pekka, sí Moya, sí Joker, sí En plan Mucha gente de aquí estaba en el viaje Entonces creo que la Megaucha No la ha jugado Ni mi primito Me y Nedgar Pero, bueno Pasamos ahora con lo bueno Espérate Vamos a intentar reclamar gente Lo que viene siendo Las reacciones Esto sí que lo quiero ¿Vale? Esto sí que es bastante A ver Cómo Cómo lo Cómo lo capto Cómo lo capto Cómo lo capto Cómo lo capto Reacción Aquí, perdón Vale, este pin está bastante guapo Reacción, reacción Ya vamos, eh gente Ya vamos, os pío Perdón Y no me sale la otra Pero bueno, da igual No quiero perderos más el tiempo Gente Empezamos con lo rico Empezamos con lo tocho Cuenta secundaria Uy, po, qué guapa la pantalla de carga Cuenta secundaria Terciaria Y cuenta número 4 Que aquí nos pueden tocar Skins Hipercargas Estelares Cosas Muy tochas Así que, brother Dale like al vídeo Y suscríbete A ver si antes de que acabe el año Podemos llegar a 750.000 Es muy complicado Pero lo vamos a intentar ¿No, gente? Así que Megaucha Mega trucha Megaucha 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 ¿Cuántos drops tenemos? ¿Cuántos drops tenemos? Vale, esto es máxima recompensa, eh Esto es Megaucha llena 20 drops Vamos a darle, gente Let's go, let's go Wow, ojalá tener la misma suerte Que en la cuenta principal ¿Por qué siempre en la cuenta principal Que lo tengo todo Todas las skins y todo Es donde más suerte tengo, tío? Es que eso ha sido Es que ha sido de película Bro, me ha tocado Mítico, mítico Legendario Mi madre, mi prima Pan veraniega Descuido No me lo puedo creer, gente Pero bueno Vamos a ir Más o menos rapidito Más o menos ágil Mira, estamos a nada de subir de fama Especial Es que, bro Compárenme las cuentas, tío Esta cuenta Que sí necesito skin Necesito hipercarga Necesito cosas útiles y sexys ¿Cómo me estafa el juego? Es que es brutal, tío Es que Vale, va Mítico, mítico, mítico O bombardeo las oficinas A mí me da igual, eh A mí me da igual Vale, vale Me han escuchado Me han escuchado Me han escuchado, eh Me han escuchado, gente Legendario ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Oh, pensaba que sí Que había subido, eh Vale, mítico Pueden tocar skins buenas De 79 gemas, eh Gente, pero no me va a tocar Me va a tocar un sprite, tío No, no, no Eh, uno de los peores galletes de Brawl Stars Eh, muchísimas gracias Supercell, supongo Muchas gracias, tío Pero bueno Drone mítico No nos podemos Bueno, sí que nos podemos Quejar un poco, ¿no? Porque nos podría ahí Haber tocado una skin De 79 gemas A mí me tocó Sprout Príncipe En un drone mítico Y pues que me den Una habilidad Un gallet que no voy a usar Literalmente en mi vida Porque el otro gallet de Mace Es el mejor Con el que se puede hacer El protip Pues la verdad Que no me gustan Ni estoy satisfecho Vale Aquí pura caca Pura caca Mítico No, legendario Legendario No, no, no Legendario O tiró un misil, eh Pero a mí me da igual Nah, este es épico Ay, ay, ay Eso nos queda ¡Epo! ¿Qué era de Grif? Un spray, creo Era spray de Grif Pero ya ves tú Si no tengo ni maxeado A Grif en esta cuenta Ni lo juego, gente Vale Lo que tenemos Son muchos puntos de fuerza Pero nos falta ¡Uuu! Este pues el legendario Este pues el legendario P de Paula P de Paula Por favor El drop legendario ¡Uuu! ¡Ay! P de Paulita P de Paulita Que me pone un drop legendario P de Paulita Lo va a abrir Edgar Lo va a abrir Edgar Lo va a abrir Edgar 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 Un beso, un beso en la boca Edgar, Edgar ¡Dame una skin! ¡Dame una skin! Edgar, 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 Edgar ¡No abre Edgar, no abre Edgar, no abre Edgar! Me cago en tu... Edgar, no vas a abrir un drop nunca más, ¿eh? No vas a abrir un drop nunca más ¡Cómo te odio, tío! ¡Cómo te odio! En esta cuenta Yo creo que la suerte Ya la hemos gastado por completo Drop legendario Caca de más Yo soy main, Byron Es mi brother favorito Y esa estelar es la mala Jueguen la otra 100% Así que es que Ni la buena de Byron, tío A ver Nos quedan dos dropis Dropis, dropis, dropis Dropis, dropis Aquí no salen Ah, ya se ha acabado Pensaba que quedaba uno, gente Así que nada Un poquito de caca Y vemos el spray que nos han dado Gente Nos dan también esto Que sí, que no me cuentes tu vida No me cuentes tu vida No me cuentes tu vida No me cuentes tu vida, tío No me importa esto ¿Cuántos links me vas a dar? Así para eso, tío Guárdatelos, bro Vale, 200 Muchas gracias Y vamos a jugar una partida Muy, pero que muy rápida Gente, en Balón Brawl Para Algo rápido, algo rápido Algo rápido Para jugar Chester mismo Para conseguir este drop Vale, a ver si yo que sé Es el drop de la suerte El drop mágico Nos sale un legendario Y ya me desnudo No sé ni qué mapa es No sé si serán bots A ver Brawl Stars 2 En verdad, gente Yo tengo un debate Y una pregunta muy seria Mucha gente dice Que Brawl Stars es un juegazo Que es el mejor juego de móvil Y todo Pero si es tan buen juego ¿Por qué no han sacado Brawl Stars 2? Eso es que no es tan buen juego En mi opinión, gente Si no hubieran sacado Brawl Stars 2, chavales Venga, va Rápido, rápido, rápido Esta skin creo que me tocó En un drop En un vídeo, eh, gente Esta skin de esto Van a ver qué ulti tengo De Chester Para ir así rapidito Dime que tengo Oh, de Dina Son bots, son bots, eh Bueno, que sepáis que son bots, gente Ahí lo estáis viendo Bastante Bastante claro Se ve que son bots Buen, buen protein, Bonnie Así que ahora, gente Recavamos este drop E insta Cambiamos de cuenta Para seguir abriendo Mega Huchas y Mega Cerdas ¿Vale? No me llevo ni estelar Bastante triste, la verdad Y he jugado una partida Con un drop especial Efectivamente Así de payaso soy Eh, luego Las recompensas que tengo por aquí Las haré en otro vídeo Porque es que si no Este vídeo me va a durar 90 años y medio Así que Mega Hucha Que no me interesa Esta skin de lola Gracias Vale, vamos a abrir Esta Mega Trucha Esta Mega Trucha Esta Mega Trucha Pero tenemos 20 drops Por delante Mínimo un Mítico Tiene que tomar Mínimo un Mítico No pido, no pido mucho, eh No te estoy pidiendo un legendario Aseguro Creo que tengo un drop legendario Del calendario, eh Creo que tengo un drop legendario Del calendario, eh Creo que tengo Un drop legendario Del calendario Te lo juro por mi familia Creo, eh Ojo Mítico 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 Nah Edgar, Edgar, Edgar Vas a abrir Los siguientes 5 drops Siguientes 5 drops Los abre Edgar, eh Primer drop Primer drop de Edgar, primer drop de Edgar Primer drop de Edgar, te voy a dormir Como no me saques un mítico, eh Segundo drop de Edgar Perdón, que tengo la voz Segundo drop de Edgar, eh, te voy a permalormir Te voy a meter una inyección letal Para caballos, eh, como no me saques un mítico Tercer drop de Edgar Eh, te la estás jugando, eh Te la estás jugando, pero Mucho, mucho, eh, vale Eh, ¿me estás vacilando? Sí, no, vale Me está vacilando Edgar, eh, insultadle Tío, insultadle, tío, a este chaval Vale, eh, último drop, eh Edgar Muy bien, tío, te voy a dar cinco más de oportunidad Si no, te tiro por la ventana, te lo juro, eh Vale, ¿tienes? Vale, vale Vale, mi épico, te la estás jugando Muchísimo, otro drop de Edgar Este es épico, este es épico Este es mítico Ha pasado de super especial a mítico Vale, Edgar Edgar, Edgar, Edgar Le quitaré, le sacaré de su caja, vale Pero ya en otro vídeo Porque, porque es que acabo de llegar, tío Vale, Edgar Drop mítico ¿Me vas a dar una skin de 79 gemas? Sí, ¿no? Venga, va, Edgar Lo abres, lo abres, lo abres, lo abres, lo abres, lo abres ¿Qué hago contigo? ¿Qué hago contigo? Te meto una hostia, pero Vale, ya está, tío Que te den, tío Vale, nos quedan a un 11 Vamos a ir un poco rapidito Y, en teoría Vale, épico Nada, nada, nada Oro Bueno, me viene ¡Oh! No, lo voy a abrir yo Lo voy a abrir yo Lo voy a abrir yo Me voy a poner la capucha Deja que ni lo abro En 3, 2, 1 Con la nariz, con la nariz Con la nariz 100% Con la nariz 100% P de Paula Confío en ti Este ritual me lo enseño ella A ver, con la nariz Con la nariz Con la nariz Con la nariz Ah, no Lo tengo que dar otra vez Ah, que eso era una posibilidad Me podría haber tocado legendario Con la nariz Con la nariz Con la nariz Con la nariz Que bueno Que bueno Además, me lo engañé Que son malísimos, tío ¿Quién juega ese ganchete vivi, tío? Nah, bro No, no, no No puedo, tío Vale, puro especial Yo Épico, mítico Ni de coña Ojo Que quiero un pin de Lola Épico, épico, mítico Nah, bro Nah, tío A ver Está bien Que tengo que un spray Pero ¿Para qué quiero yo Este spray de genio, tío? Que es como una lámpara fea, bro Vale, pues no creo que toque mucho más No creo que toque mucho más La verdad No creo que toque mucho más La verdad No lo creo Lo dudo muchísimo ¿Queda uno? ¿O es como un bug? No, a ver Sí, queda uno ¡Oh, bonus, bonus, bonus! ¿Cuánto? ¿De cuántos? ¿De uno? Gracias, tío Gran bonus, tío Muchas gracias, clan Muchas gracias, clan Bueno A ver qué nos han dado Que no... Bueno, sí Ahora sí que me acuerdo Ahora sí que me acuerdo Que me han dado Pues una caca, tío Pues una caca me han dado ¿Qué? ¿Y ahora esto? Creo que hay drop legendario Creo que hay drop legendario ¿Eh, gente? Creo Hay drop legendario Hay drop legendario Hay drop legendario Hay drop legendario ¡No me lo puedo creer! Es que... Es que mínimo una hipercarga Skin o hipercarga Porfa Skin hipercarga o brawler Pero brawler Legendario No, épico Drop legendario Estoy nervioso, tío Drop legendario, tío Drop legendario, tío Drop legendario, tío ¿Cuántos drops legendarios Se ha abierto ya en este vídeo? Muchísimos, ¿eh? Drop legendario Drop legendario Estoy muy nervioso ¡No, la misma estelar! La misma estelar, tío La misma estelar La misma estelar La misma estelar La misma, brother La misma estelar Bombardeen las oficinas Instantáneamente, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer No doy crédito ahora mismo No doy crédito ahora mismo Ahora mismo, gente No doy crédito, chavales Es que... La vamos a estrenar, tío La vamos a estrenar ya Para sacar este drop A ver si yo que sé Al menos el juego me compensa Y me da otro drop legendario Contra un Edgar Edgar contra Edgar No digo más, ¿eh? ¿Quién gana? Pues obviamente gano yo, chaval Gano yo, chaval No te voy a defraudar, brother Madre mía, tío Estoy sin palabras ahora mismo ¿Estos son bots? ¿No son bots? Yo no entiendo, gente ¿Cuándo te voy a contra bots? ¿Y cuándo no? Pero esta estelar no la juguéis, gente Jueguen la otra, tío Yo que sé A menos de que te lleven roofs Con saquitos Tara con sombras Y spike O algo ahí en liga estelar Sí que puedes cambiar el gadget Pero en ladder En plan, si no sabéis Lo que os va a llevar El equipo rival Porque estáis jugando nada Simplemente para subir copas Simplemente jueguen la otra estelar Y en por quien Es que es la mejor Está muy fuerte Si conectas una ulti Chavales, pásamela a Francis Tío, nada Duerman a Francis, tío Duerman a Francis, tío A ver, Migu Ábreme ¿Qué gadget llevas de gold? ¿Qué gadget llevas de gold? Pues no lo sé, brother Vamos a meter una ulti Tal que aquí Lo he hecho fatal, la verdad Yo voy a esperar un poquito más Si lo teníamos Pero Migu La coloca Y la mete Y aún nos queda Una mega hucha En la cuenta de Selly Porque nos pueden tocar Muchas hipercargas Pero no me va a tocar O sea, una cosa es que te pueda tocar Porque la posibilidad está ahí Pero luego estoy yo Con mi gran suerte magistral Que parece que Supercell Se ría de mí Gente Que se puedan Hostia, está muy llena Espero que sea un bug Espero que sea un bug A ver, a mí una vez A mí una vez se me buggeó Y parecía Y estaba así de poco llena Pero al final Era una mega hucha llena Espero que así sea Espero que así sea Clan Espero que así sea Esta mega hucha Es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza Pero si mi clan siempre lo hacía No way, bro No way No way Yo he estado un poco más desconectado Porque he estado en Suecia Todo el fin de semana No sé qué ha pasado Este fin de, tío ¿Qué es este? No, pero si tengo Pero si hay tres drops Hay tres drops De mega hucha, tío Pero no me Oh, épico, mítico, mítico Nah, no me lo merezco, tío No me lo merezco Bueno, un fin de back Gracias Hostia, qué vergüenza de mega hucha Pero bueno Nah, tío Qué vergüenza de mega hucha, tío Por favor, no miréis No miréis No miréis Tápense los ojos Tápense los ojos No miren Vale Y ahora vamos a sacar, gente El último drop Que es el de las suertes Que de verdad Va a ser mítico mínimo Va a ser mítico, ¿eh, gente? A ver Creo que aquí tengo algún drop También en el calendario En una hora Ah, en una hora, gente Pero luego en unos días Os traeré el drop legendario, ¿eh, gente? Así que suscríbanse con campanita Para no perderse ese drop Y vamos a ir lo más rápido posible Con Dinama Ya sé que es un brawler Con el cual yo padreo Pum, gadget, pum Ulti, triple kill Pua Y vamos a darle, vamos a darle Me gusta esta pantalla de carga No lo había visto Vale, gente Estamos contra Chong Li Pero está jugando Tik o Spike No sé qué brawler es ese, ¿eh? La verdad Vale, vamos a meter un gadget ¿Quién quiere un gadget? Es gratis Hostia, pensaba que Digo, jope Estoy en 400 copas Que la gente No es muy espabelada Bueno, ya estamos viendo Un primo por ahí AFK Ulti por aquí Ah, no le daba a ese Eh, oh Tienes que defender, ¿eh? No sé si sabes muy bien Cómo va, cómo va Balombral Bueno, sí que lo sabe Tiene un gadget bastante bueno A mi novia Vale, venga Vamos a ir rápido Vamos a ir rápido Coxal Se vale mover Ah, vale Ahora Coxal es un bot Tío, vaya, vaya leyenda del mundillo Tío Vamos a meter ulti por aquí La cual no se come nadie La verdad que este Dinamite Que estoy jugando Está dando una pena Pero increíble Pero bueno Vamos a intentar conectar este gadget El primo que va más recto Que un bot De esos de pelea robótica Que había en el pasado Suerte que ya han quitado ese modo Bueno, lo han quitado Creo que no, no No sé Pero que Como la verdad que no lo juego Vale, vamos a matar a Chong Li Perfecto Pudin Pudin ¿Cómo vas Pudin? Tío, te veo mal, eh Te veo mal Pudin Te veo mal Pudin Te veo bastante mal Pudin Estoy campeando la ulti Para matar al Colt Este Bueno, vale Le fallo la ulti a Colt No me lo puedo creer Eh, bro Eh, mi Dinamite Está dando una de pena Tío Que espero que No os desuscribáis Tío, está Bueno, porque Vale, consigo matar a Colt Gente, perfecto Tú Me la pasaría Me estoy rayando Me estoy rayando mucho Con Mr. Pudin Le pueden quitar el acceso A internet A este jugador Por favor Vale, a ver si podemos matar a Tik Matamos a Tik Perfecto A ver, a ver, a ver Oh, 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 oh Lo hacemos el predicto hacia adelante Perfecto Ciclamos otra ulti A ver si puedo matar a Tara Gente, padreamos a Tara Perfecto Mr. Pudin Como no me la pases Tendremos muchos problemas tú y yo, eh Mr. Pudin Mr. Pudin Es que Mr. Pudin Le pueden dormir ya Mr. Pudin ¿Qué estás haciendo? Vamos a intentar matar al primo Perfecto No consigo Vale, perfecto El primo, el primo, el primo El primo is here Perfecto No me ha costado ni nada A ganar esta partida Me voy ya, eh, gente Último drop del vídeo 9-0 Vamos a darle un like a Mr. Pudin Para que reflexione Ganamos a un 8-bit Que tenía el equipo rival Perfecto Y tenía los huevos de darle a jugar otra vez Mr. Pudin, eh Especial Muchas gracias, SuperTel Te quiero, te amo Y te deseo todo lo pe Todo lo mejor en la vida Así que nada Edgar y yo nos despedimos Espero que te haya gustado el vídeo Si es así, deja un like Suscríbete a ver si llegamos a 750k Antes de acabar el año Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao, chao Chao Chao